Al paso de 20 meses de pandemia, más de 4.3 millones de muertos y una cifra superior a los 207 millones de contagios en el mundo, aún existen personas que no creen en la COVID-19 y en las vacunas para prevenirlas, mucho menos en los cuidados preventivos. Así es que, si usted es de los que piensa de esa manera y su salud no le importa, debería pensarlo dos veces, pues contraer esta enfermedad podría dejarlo en la ruina o al menos hacerlo gastar dinero que no tiene o que bien podría utilizarlo para otros fines. Y es que, de acuerdo a encuestas realizadas por diversas dependencias médicas en todo el mundo, tales como los Centros para el Control de la Prevención y Enfermedades, CDC, y de Administración de Drogas y Alimentos, FDA de Estados Unidos, ambas por sus siglas en inglés, se estima que alrededor del 14.5% de las personas se muestran renuentes a recibir la vacuna contra la COVID-19. Las causas, ya sea por el temor a efectos secundarios o incluso algunos por considerarles parte de una conspiración global de los gobiernos y las farmacéuticas. Por obvias razones, estas personas también se muestran renuentes a seguir las medidas de bioseguridad, por lo cual, además de exponerse, exponen a todo aquel que se encuentra a su alrededor. Sin embargo, si cuidar su salud no es lo suyo, cuidar su economía espero que sí, pues tratar la enfermedad podría representar la ruina o al menos un fuerte descalabro económico. Al realizar un ejercicio de cuánto puede gastar una persona al contraer COVID-19, las cifras llaman la atención. En un escenario leve, contando ya con esquema completo de vacunación, una persona podría gastar alrededor de 5 a 10 mil pesos entre la prueba diagnóstico PCR, cuyo precio oscila entre los 800 y los 3 mil 500 pesos, dependiendo el laboratorio, consulta médica y tratamiento, cuyos medicamentos pueden representar gastos alrededor de 3 a 5 mil pesos, aunado a la dieta y cuidados que se deben realizar al estar contagiados. En un escenario de hospitalización o de uso de oxígeno suplementario en casa, los costos se pueden elevar considerablemente, pues aunado a las pruebas de detección, consulta médica con especialista, la medicación y el consumo de oxígeno, esto representaría un gasto exorbitante. La consulta con un especialista puede oscilar entre 500 y 1 mil pesos, el tratamiento médico entre 10 y hasta 40 mil pesos o incluso más. El consumo de oxígeno, cuyo tanque cuesta alrededor de 900 pesos, puede representar hasta dos cargas al día, es decir, 1.800 pesos diarios, más 5 mil pesos de depósito por la renta del contenedor. Antonio Flores nos platica cómo ha vivido esta situación al tener a su padre de 67 años de edad, enfermo desde el mes pasado hasta la fecha. Por ahí como el día 25 del mes pasado, presentó una leve fiebre. El día 29 se sintió como ya más mareadito, como un poquito débil, y fueron a hacerse la prueba. Hoy salió positivo, pero para el día primero, en la noche, fue cuando comenzó la situación y a atorvarse más difíciles. Entonces su respiración comenzó a cambiar, su saturación era de 70 a 75. contactamos a unos amigos médicos neumólogos en Tepico, y pues ya nos dijeron, no sabes qué, pues al hospital. Mi papá pues no quiso ir al hospital, y el día 4 le hicimos otra prueba, y salió negativo ya, pero el daño pues ya estaba hecho en los pulmones. Le detectaron un foco neumónico un tanto avanzado. Las autoridades de salud han dicho en repetidas ocasiones que el vacunarse evita de gran medida la hospitalización y síntomas graves de enfermedad, pero aún así, vemos a las personas sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia, y peor aún, no acudiendo a vacunarse. Y es que cuando se tiene la posibilidad económica, se puede atender al paciente, pero cuando no, lo único que queda es esperar lo peor. Pues desde que está comenzando el auser del oxígeno, está consumiendo dos tanques al día. Cada tanque cuesta 900 pesos, son 1.800 pesos por día de medicamento. Y en primera instancia se compraron más o menos como 4.500. El día 9 cambiaron la medicación a algo más caro. Esa cajita con 28 pastillas nos costó 29.900 pesos. Hay medicamentos que es para la coagulación. Cada cajita con dos inyecciones cuesta 799 pesos. Es una cajita diaria. Y pues entre otros, ¿no? Entonces ahorita lo que más está pegando es eso del oxígeno, el consumo del oxígeno. Y es que este escenario es uno de los muchos que se repite por doquier, siendo uno en el que el paciente no requirió de intubación. Pero cuando sí, la situación es completamente diferente. Incluso la posibilidad de sobrevivir es incierta. Atender a una persona que requiere ser intubada representa en hospitales privados gastos que van desde los 450 mil o medio millón de pesos, tan solo como primer depósito, más aquellos gastos que se vayan requiriendo, elevando la cuenta incluso a millones de pesos. Esto es tan serio, tan duro, que la verdad es que esas personas que no se cuidan, que no creen, pues ojalá que les vaya bien, ¿no? Pero donde se pongan, así como mi padre, hay miles de personas también que están en una situación económica muy difícil. Así pues, reiteramos la invitación a cuidarse y a vacunarse, pues si no lo hace por salud, al menos hágalo por economía. Señal informativa, Javier Frías.